Sonora de montaña, con tránsito moroso Un sabor a bien sabroso, que toque salsa de olor Sonora de montaña, con tránsito moroso Así moridas las penas, así olvidas los dolores Si no sientes una pena, si no sufres mis dolores Yo tengo una receta, para que tú te mejores Pues te gusta de moda, con tránsito moroso Un sabor a bien sabroso, que toque salsa de olor Pues te gusta de moda, con tránsito moroso Así moridas las penas, así olvidas los dolores Ponte a bailar, ponte a gozar Que con mi receta, vas a mejorar Que con mi receta, te vas a mudar Bailando sonidas las penas, con mi receta Que brinda el color Hay que buscar una cliente, que tenga salsa y sabor Que con una risa de sol, que toque luna caliente Me digas que con mi receta, se encuentra toda un cliente Que con mi receta, se encuentra toda un cliente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!